Hola amigos de Murray Rain, espero que se encuentren de lo mejor. Saben, en este video les traigo una nueva página para ganar dinero. Y es una página que yo ya tiene tiempo la había visto, ya había visto que la habían promocionado mucho, ya he visto unos cuantos comprobantes de pago, entonces pues me da cierta confianza. Obviamente yo todavía no he retirado, recién la acabo de empezar a utilizar, pero pues me da confianza tanto porque ya vi los comprobantes de pago y por el funcionamiento que tiene. Se ve que es verídico por cómo maneja, cómo es que nos van a pagar. Pero bien, antes de iniciar explicándoles todo el video, pues primeramente les quiero mandar saludos a unos suscriptores del canal, que es a Salaza, a Frotz Amo, a Alberto Contrera Castillo, a Javier Sebastián y a Juan Luis Arias. Pues bueno, muchísimas gracias por seguir mi canal y por estar atentos a mi contenido. Y bueno, la página que yo les traigo el día de hoy se llama UseBits. Es una página que pues yo sé que ya mucho ya la habrán visto porque pues les digo, sí tiene cierta popularidad y pues la verdad es que ya tiene tiempo que salió, no mucho, pero pues sí ya es de hace unos cuantos meses. Y bien, ¿de qué trata esta página? Esta página la podemos utilizar tanto en la computadora como en nuestro dispositivo celular, entonces pues no hay problema si no pueden acceder a una computadora, lo pueden utilizar desde el celular. Y pues tiene, yo siento que tiene ciertos pros, como es el que no nos mantiene todo el día pegado a esta página. Ahorita les voy a mostrar, yo les voy a mandar mi código de referido, bueno, mi link de referido pues para que ustedes se registren a través de él y pues también así me pueden apoyar. Ustedes los van a mandar directamente a esta página a través de mi link y le van a dar aquí en Register, que registrarse es sumamente fácil registrarse, lo único que tienen que hacer es poner su nombre de usuario, su dirección e-mail, su contraseña y confirmar contraseña, su género y su país. Una vez habiendo terminado todo esto, pues ya le dan aquí en el CAPTCHA y ya ustedes deciden si se suscriben o no a sus noticias. Y por último le van a dar Registrar. Una vez que se hayan registrado, lo que van a hacer es que les van a mandar un correo. A mí me llegó a la carpeta de correo no deseado, entonces pues no sé si ustedes igual, pero pues a mí me llegó ahí. Entonces si no lo ven, búsquenlo en qué parte del correo les habrá llegado, ahí lo van a encontrar y pues bueno, lo van a abrir. Esto es para confirmar que es su cuenta, entonces ahí ustedes les van a dar un link para que accesen directamente a su página y con eso pues ya van a poder entrar. Yo como ya me registré, pues bueno, ya estoy aquí para loguearme nada más. Ok, esta es la página que nos brinda nuestro panel. Sí, también otra cosa que me da confianza en que esa página paga es que tiene el mismo diseño a como muchas otras páginas rusas llegan a ser para ganar rublos. Yo he utilizado páginas rusas para ganar rublos que tienen el mismo diseño en la página. Y pues bueno, sí me han pagado aquellas páginas, ya tiene tiempo que las dejé de usar, pero pues sí pagaban. Entonces también por este motivo me da confianza, pero ahorita les voy a decir por qué también me da más confianza. Aquí dice, videos disponibles 41, tenemos 41 videos para ver. Nosotros en esta página ganamos viendo videos, pero bueno, también nos ofrece otras opciones. Cuando nosotros nos vamos a registrar, ahí nos dice de qué manera nosotros podemos ganar dinero. Yo se las explico aquí rápidamente. Aquí nos dice completar ofertas. Aquí en esta parte de la izquierda dice Complete Offers. Bueno, ahí le damos y aquí nos están arrojando paneles para hacer ofertas que nos ofrecen muchas otras páginas o aplicaciones. Entonces es seguro que pues estas plataformas les van a mandar el dinero aquí a esa página, te lo van a abonar una vez que realices tu oferta. Pero bueno, yo la verdad no me gustan hacer mucho las ofertas, pero pues sí es un ingreso extra. Lo malo es que como esos paneles detectan tu IP, entonces si las quieres hacer después en otra página o en otra aplicación, no te las va a permitir hacer porque ya las hiciste aquí. Entonces pues sí, sean cuidadosos en donde quieran realizar ustedes sus ofertas. De ahí tenemos lo que es observar videos. Nos van a poner videos y tenemos que verlos, me parece que 10 segundos o 20 segundos. Depende de cuántos segundos lo veamos, es cuánto nos van a pagar. Ahorita les voy a mostrar yo más a fondo esto. Y nos da también para visitar webs. ¿De qué manera vamos a visitar webs? Bueno, nos van a dejar ahí los links e igual los vamos a tener que ver unos tantos segundos. Y con eso nos van a acreditar el dinero. Yo ahorita les voy a mostrar cómo se realiza todo esto. Y les voy a explicar por qué es, bueno, por qué aumenta la posibilidad en que nos van a pagar. Pero antes de todo ello, pues les quiero mostrar aquí en esa parte que dice invita a tus amigos para conseguir más monedas. Si se dan cuenta, yo de este lado tengo 12 monedas con, bueno, 12.24 monedas. Esto me equivale a lo de 5 centavos. Esto realmente yo lo hice muy rápido viendo unos cuantos videos. Entonces, pues me agradó muchísimo por eso la página. Pero si se dan cuenta, tengo videos limitados. Entonces no podemos hacer todo el dinero que queramos en el día. Sino son los videos que tengamos disponibles en ese momento. Ok, aparte de esto... Ok, ante... Bueno, ahora sí me voy a ir a ver los videos. Estos videos que tenemos aquí, como tal, no los manda la página. Aparte de que nosotros podemos ganar dinero, también podemos promocionar nosotros nuestro contenido de YouTube. Sí, no veo de qué otra página podría ser. Podemos promocionar nuestro contenido de YouTube. Aquí, bueno, le podemos dar promoción a tu website o promoción a tu video. Nosotros lo que hacemos aquí es que mandamos tal video y tenemos que pagar, me parece que son 6 dólares las mil reproducciones. Nosotros pagamos 6 dólares y ellos van a mandar los videos aquí a los usuarios para que los vean. Entonces, de esa manera, la página no va a estar dando dinero, sino que va a ser la misma persona que promociona sus videos o sus sitios web los que nos estén pagando. Entonces, por ello, es todavía como que más legítimo todo esto, más creíble. Es, les digo, la misma temática que utilizan las páginas rusas, algunas páginas rusas. Entonces, pues bueno, aquí esté. ¿Cuánto nos están pagando los videos? Tenemos 34, bueno, .34 monedas. La verdad, yo cuando lo vi, pues dije, es muy poco. Es muy poco la recompensa que están dando. Pero, pues una vez que empecé a ver los videos, voy a ver uno nada más para que chequen cómo. ¿Cómo es? Ah, bueno, aquí, pues normalmente les piden resolver el captcha muy rápido. Y, bueno, este, ahora sí, vamos al video. Dice, debes reproducir este video por 10 segundos. La verdad, 10 segundos no son nada. Ok, ahí, pues lo voy a poner. Le quité el sonido. Bien, y aquí nos va contando los segundos que lleva. Ok, entonces, es súper rápido hacer estas actividades. Y ya nos dice aquí, este, bueno, dice, éxito, tú has recibido .34 monedas. Y observar otro video. Y así nosotros ya sumamos 34, bueno, .34 monedas. La verdad, súper fácil y rápido. Estos videos los podemos ver rápidamente. Les digo, hay un, como que, este, una cantidad limitada. Me imagino que debe ser que está la disponibilidad de videos de acuerdo a que tanto las personas promocionan los suyos. Entonces, pues, yo, yo siento que está muy buena. No nos ocupa mucho tiempo y, pues, sí le podemos sacar buen dinero. Bueno, al menos no mucho dinero al día, pero de poco en poco, pues, sí le podemos ir sacando. Aquí, por ejemplo, esta que es de visitar una página web. A mí no me había tocado una de estas. Nos está pagando lo de 48.48 monedas. Lo voy a poner visitar. Ok, y aquí dice, este... Ah, bien, aquí nos está contando los segundos. Aquí en la parte de arriba dice, me parece que eran 19 segundos lo que los teníamos que ver. Ok, pues, bueno, ahí nosotros podemos, ya sea que ver el sitio o simplemente dejarlo cargando y, pues, nos va a estar ahí acreditando el dinero. Ok, ya va a terminar. Y listo, dice, éxito, has tenido, bueno, has recibido .48 monedas. Se dan cuenta, súper fácil y sencillo hicimos esta actividad. Bien, ya sí, actualizo la página, ya no me va a aparecer. Ya me sumaron los puntos, ahora tengo 13.06. Lo que vi es que cada dos monedas que nos dan, aproximadamente, cada dos monedas no es... Bueno, como cada 2.10 monedas es un centavo, aproximadamente. Tal vez un poco más, como 2.3, a lo que veo como va siendo la conversión hasta ahorita. Como 2.3 monedas equivale a un centavo. Ahora bien, nosotros, ¿cómo vamos a cobrar? Bueno, para que nosotros podamos retirar nuestras ganancias, si se dan cuenta, ya yo tengo 5 centavos. Yo todavía no puedo retirar. Aquí es donde nos dice Withdraw Money. Arriba está nuestro enlace de referidos. Bueno, me voy rápidamente a mi enlace de referidos. Pues, aquí lo tengo. Yo se los voy a dejar aquí abajo. Y algo, pues, muy bueno de aquí es que nosotros vamos a recibir el 10% de lo que nuestros referidos hagan de por vida. Entonces, pues, por ejemplo, si ellos ya hicieron un dólar, a nosotros nos van a llegar 10 centavos de comisión. Les da súper bien. Si se dan cuenta, yo no tengo referidos. Recién acabo de empezar a ocupar la página. Pero, pues, siento que está muy buena. Nosotros podemos retirar a Paypal y es lo que me gustó mucho. En las páginas rusas únicamente se puede retirar a, pues, plataformas que utilizan allá. Como, por ejemplo, ¿qué fue el nombre de estas carteras? Bueno, disculpen, ahorita no me acuerdo el nombre de las carteras. Payer, Payer me parece que es una de esas. Este, también AdCash. Bueno, en fin, son otras carteras digitales. Pero, pues, a nosotros principalmente nos precisa ganar a Paypal. Entonces, pues, esta nos permite retirar a Paypal y a Bitcoin. Entonces, pues, a quien le guste ganar en Bitcoins, pues, aquí está una opción también. Y, pues, dice, aquí tú recibirás un dólar por 240 monedas. Ok, ahí voy a poner, no sé, por ejemplo, 200 monedas nada más. Pues, ahí me pone el equivalente a 2.83. A 0.83 centavos, perdón. Pero, bueno, la página no nos permite retirar esto. Nosotros podemos retirar a partir de los 2 dólares. Ok, entonces, tendrían que ser unas 480 monedas. Cuando nosotros juntamos 480 monedas, o, bueno, aquí mismo nos va a decir 2 dólares. Esto no nos los menciona aquí, pero lo dice en sus políticas. Entonces, pues, si las quieren leer adelante, pues, también está interesante leerlo. Para, pues, no llevarnos ninguna mala sorpresa. Yo ya los leí y, pues, todo está bien. Entonces, pues, bueno, aquí debemos de tener 2 dólares. Y, pues, aquí ponemos ya sea nuestro correo de PayPal o nuestra billetera de Bitcoin. Una vez habiendo llegado al mínimo de retiro y haber seleccionado nuestro método de pago, pues, le vamos a dar aquí en Request. Y ellos dicen que pueden tardar, aquí dice, el retiro del dinero puede tardar hasta 7 días. Ok, entonces, pues, si ven que no llega al siguiente o a los 2 días, no se preocupen. El pago dice que lo realizan, pues, dentro de 1 a 7 días. Aunque, en las políticas, leí que podrían llegar a tardar hasta 20 días. Entonces, me imagino que eso ha de ser dependiendo del trabajo que tengan. Y, pues, yo siento que 20 días es mucho. Pero, pues, por si les llega esta sorpresa de que no les ha llegado el pago, pues, también no se preocupen porque, pues, ellos dicen que pueden llegar a tardar más en pagar. Ok, entonces, pues, ya tenemos aquí cómo podemos retirar, cómo podemos referir. Pues, me parece que esto sería todo de esta página. Si tienen alguna duda, pues, con todo gusto yo les puedo resolver. Claro, si la sé, pues, con gusto les resuelvo la duda. Pues, sí, aquí, pues, ya ustedes si quieren promocionar algún sitio web o algún video, pues, ahí se van y, pues, ahí tienen su lista de videos y todo esto. Pues, está muy bien, la verdad. Por si alguien quiere, no sé, aumentar las visitas o ya sea el tiempo reproducido en YouTube, pues, esta es una opción. Les voy a ser honesto. Yo no me gusta utilizar este tipo de publicidad para mi canal porque, bueno, esa página es legítima para que nosotros hagamos esto con nuestros videos de YouTube. Pero ha habido personas a quienes les llegan a bloquear su... Bueno, a quienes les llegan a cerrar sus páginas por hacer ciertas trampas. Esto no es trampa, pero yo prefiero no arriesgarme, ¿vale? Y también me gusta que mi público y que mis estadísticas sean naturales, ¿no? Ya sea que yo compartí los videos o ustedes llegaron a mi contenido. A mí me gusta que mi canal crezca de esa manera. Pero, pues, si hay alguien que le interesa realizar esta actividad, pues, adelante. Es una muy buena opción. Y, bien, pues, creo que esto ya sería todo de este video. Espero les haya agradado. Y, pues, espero que les agrade la página, obviamente. Y si la utilizan y les sirve, pues, qué gusto, ¿no? Pues, eso sería todo. Espero que estén teniendo una excelente tarde. No olviden suscribirse. Ya casi llegamos a la meta de los mil suscriptores. Entonces, pues, ya vamos por poco para ese sorteo que yo les había mencionado que voy a realizar con dinero a PayPal. Entonces, pues, sin más que decirles que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.